La murga particularmente en la ciudad de Resistencia nació a mediados, fines de 2014 con la posibilidad de convocar a unos murguistas de Formosa que trajeron el género y bueno, en ese taller quedó como la inquietud de poder formar una murga estilo uruguaya en la región, en la provincia y bueno, en ese momento había muchos interesados, entre esos Tony Romero que fue el director hasta hace muy poco de la murga y donde bueno, logró consolidar una murga estilo uruguaya con todo lo que conlleva, conjunto de voces, teatro, colores, mucho escénico, mucho arte escénico y bueno, esa conformación tuvo dos espectáculos propios hasta que llegó la pandemia llegó la pandemia y bueno, como a todo el mundo, nos detuvo y a partir de este 2021 tuvimos un nuevo inicio, una nueva posibilidad de retomar este proyecto colectivo ya con nuevas incorporaciones, incluso la incorporación de una nueva directora Así es, ¿y qué caracteriza a la murga La Chicharra a comparación de las demás murgas? La murga estilo uruguayo, o sea, la murga La Chicharra canta, hace murga estilo uruguayo que consiste en un coro acompañado con una percu una dirección musical y una dirección teatral y que cantan las letras que cantamos son críticas sociales a través del humor es decir, todas las cosas que creemos que no son justas luchas como las feministas, por ejemplo son traducidas con un poco de humor en los cuples, en las canciones y las preparamos tomamos, por ejemplo, canciones populares que la gente conoce y les cambiamos la letra y el espectáculo va teniendo como un hilo conductor de una historia que se va contando, digamos a través de todas estas críticas sociales que hacemos en todo el espectáculo Y a través de la murga, ¿qué es lo que quieren transmitir a través de su arte? Y son muchas cosas La primera es, bueno, esta inconformidad que tenemos con respecto a ciertas cosas, a ciertos temas sociales cosas que creemos injustas y que hay que alzar la voz para decirlas y también un poco contar, transmitir a través del arte que es lo que nos llena, digamos que se puede contar con una familia con un grupo humano de calidad en el que podemos sentirnos bien tal cual somos mostrándonos como somos, lo que hacemos y que alguien siempre está ahí para cobijarnos para acompañarnos, para caminar juntos en el arte específicamente Ah, sí, contame un poco cómo llegan Lupe y Walter a la murga de la chicharra Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta, yo ya ni me acuerdo Pasó tanto, ¿sabes? Sí, ya pasó hace rato Sí, yo tuve dos inicios en la murga uno fue en el 2015 que fue un periodo como casi efímero y después, bueno, volví para quedarme a fines del 2017 y creo que, bueno, la llegada fue justamente por el por lo que transmite este estilo lo que por ahí escuchamos murga estilo uruguaya estamos como, creo que desde el primer momento que tuvimos contacto con ese género un amor a primera vista porque es como muy poderoso el mensaje lo visual y todo lo que ocurre en el escenario es como muy mágico entonces es casi imposible resistirse a eso entonces cuando me enteré que había una murga estilo uruguaya en la ciudad y que en el cual participaban muchos conocidos y bueno, me invitaron y bueno, accedí de manera fácil Bueno, y yo entré a la murga porque lo conocí a Toni estábamos en el Instituto de Música juntos, estudiábamos juntos y me invitó un día a ir al ensayo y me fui y no me quedé, o sea, no me fui más No te pudiste hermano, no tuviste otra escapatoria No tuve otra escapatoria Y durante la pandemia, ¿cómo nos trató? ¿Pudieron producir algo? Y bueno, la pandemia nos pegó así varios tortazos No, sí, fue revisarnos revisarnos como personas, como artistas La murga pasó una instancia de búsqueda por eso nuestro espectáculo se llama ¿Dónde está? ¿Qué cosa? porque habla mucho de eso no solamente de la búsqueda que tuvimos como artistas sino como individuos dentro de una sociedad en la que, bueno, mucha gente que era parte de la murga decidió irse y otras decidimos quedarnos y bueno, continuar con esto que nos gusta tanto hacer Claro, perdón, claro que vale destacar que esto que decía Lupe que la pandemia nos atravesó como a todo el mundo, a la murga también no fuimos indiferentes para nada al contexto mundial y sí nos dio mucho material que hoy en el espectáculo de hoy lo estamos contando lo estamos traduciendo de manera cómica muy cómica hasta incluso sarcástica todo lo que lo que pasó en la pandemia que por ahí no causaba tanta gracia como estas cuestiones súper sociales que están a la vista de todo el mundo pero que por una cuestión u otra no se hablan o no se dicen la murga tomó todas estas cuestiones o las cosas sumamente importantes que nos parecieron porque también tenemos una hora de espectáculo y y hablar de todo lo que aconteció en la pandemia sería como hablar de tres días de espectáculo entonces hicimos como un resumen de todo lo que consideramos importante y poner eso en el espectáculo claramente que también la particularidad de la murga es que tenemos un espectáculo montado armado pero cada vez que lo ponemos en escena va mutando también porque el público también participa se juega mucho con lo teatral que también va aconteciendo ahí en el aquí y la obra que también hace que cada espectáculo sea diferente y tenga su dinámica distinta eso y en esta oportunidad ¿cuántos artistas aproximadamente participan dentro de la murga? y también quiero saber si aquellas personas que quieren formar parte si hay algún tipo de casting y eso para poder integrar bien la murga ahora está conformada por 19 personas somos 14 cantantes una batería de 3 integrantes un director de teatro y yo que soy la directora musical las cuerdas o sea el coro tiene una particularidad la murga uruguaya que a diferencia de otros coros los nombres son diferentes digamos los segundos por ejemplo serían los bajos los primos serían los tenores contralto serían las segundas las sobreprimas lo que conocemos como sopranos ¿sí? también destacar que esta murga tiene una cuerda no convencional de muchas mujeres la mayoría la mayoría de las cuerdas de murga estilo uruguayo generalmente tienen en su cuerda una o dos mujeres nosotras tenemos dos cuerdas de mujeres de cinco seis integrantes y una mixta y una mixta bueno y al principio del año hicimos una convocatoria como te comentaba anteriormente la murga sufrió un y digo sufrió porque en verdad fue un sufrimiento para nosotros una deserción de muchos muchos de los artistas que la conformaban y ahí decidimos hacer una convocatoria en la cual fue muy exitosa se acercó muchísima gente y de ahí fuimos decantando digamos a lo largo del trabajo del año se fue conformando el grupo hoy somos un grupo muy consolidado no solamente artísticamente sino humanamente la verdad que hicimos un trabajo capacitaciones internas en cuanto a lo musical a lo teatral a lo que es maquillaje vestuario hicimos también muchos talleres entre nosotros de psicodrama hicimos como especies de conformación de grupo exactamente que hoy creemos que no es necesario que ingrese más nadie digamos porque hemos hecho un camino en el cual casi formamos una familia así que bueno creemos que estamos conformados más allá más adelante quizá lo mejor salga una convocatoria pero no es algo seguro digamos no es algo necesario hoy para la murga igualmente dejar en claro que la murga es un espacio abierto cuidamos nuestra grupalidad pero también es un espacio abierto a las personas que nosotros queremos y que nos acompañan es decir nuestros compañeros de vida nuestros familiares nuestros amigos siempre están ahí ayudándonos colaborando si bien no se suben al escenario con nosotros físicamente están están en escena todo el tiempo y fuera de escena también eso de hecho creo que por ahí Lupe se tuvo a nombrar a los muristas los, las y les muristas pero hay un hay un colectivo también adentro de la murga pero que no se lo ve que son los que cobran las entradas los que organizan el espacio los que nos maquillan también a veces los que tiran bombas de papelito tiran bombas de papelito hacen los choris no sé un montón de cosas que por ahí no se ven en el espectáculo pero que son indispensables para nosotros y también que tienen que acompañan anímicamente a este colectivo porque como decía es una familia y como toda familia tiene altibajo hay 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 diferentes formas de pensar hay diferentes opiniones y y se trabaja mucho también para sostener esta como esta comunión colectiva poder ser lo más horizontal posible también eso destacar que la murga no tiene para nada decisiones verticales el 99,9 de las decisiones que se toman son consensuadas entonces también genera un ámbito de trabajo y de compartida netamente cálido comenten un poco el día domingo con qué se va a encontrar la gente en este show si tendrá algo distinto de los años anteriores me estuvieron comentando que el día sábado se quedaron sin entrada así que los que estén interesados que pasan corriendo a buscarla para el día domingo así es bueno como te comentaba el espectáculo ¿dónde está qué cosa? es una es una historia sobre una murga en búsqueda una murga que no sabe dónde está parada cuál es su lugar en la vida como como un personaje mismo de la vida digamos como si yo individualmente me preguntara qué para qué vine al mundo nada más que desde la mirada murguera y durante el espectáculo se van demostrando se van descubriendo fantasmas que tenemos fantasmas que tienen las personas la murga en sí la sociedad y de manera cómica no es para asustarse bueno algunas cosas sí pero son fantasmas con los cuales convivimos y de los cuales nosotros decidimos reírnos y también encontramos desde ese lugar la manera de criticar las cosas que durante esta pandemia sucedieron y para nosotros no estuvieron buenas las críticas sociales digamos en cuanto a los artistas a los docentes a bueno las vacunas las instituciones que nos cuidan etcétera un montón de de cosas que creemos que debemos decir para poder cambiarlas todas desde el humor así que si van y no les gusta algo no se enojen hagan una murga también eso también eso también eso de la particularidad de la murga digamos que muchas veces nos interpela digamos desde desde este lugar digamos porque dice muchas cosas de las cuales a veces estoy a favor y a veces no estoy a favor porque las practico entonces también está bueno si nos interpela de cierta manera es porque algo está pasando y eso también lo rico que hoy rescatamos que hay muchas de las banderas que hoy llevamos adelante que que no son nuevas de la pandemia sino que las pandemias las potenció las las puso como en primer plano y bueno entonces la murga creo que hizo el trabajo de tomar de estas cuestiones que estaban como muy a la vista para hacer letra y y cantarla al al pueblo tenemos la suerte de que este sábado que pasó si bien fue un público muy íntimo muy cálido las críticas fueron muy buenas la gente se rió mucho con con lo que la murga contó con los personajes con los cumpleteros y bueno y después también nosotros nos desplomamos en el aplauso final de la gente que que reconoce el trabajo y el esfuerzo de todo este tiempo de preparación para salir a mostrar esta producción verdad porque justamente como como colectivo artístico hay mucho muchas horas de preparación mucho dejamos de hacer muchas otras cosas para elegir hacer esto y poder hacerlo de la mejor manera porque también el género demanda esto porque también el género es sumamente exigente y porque queremos hacerlo de la mejor manera de la mejor manera